Bienvenidos a México en Marcha, mi nombre es Cristopher Arroyo, si no te has suscrito al canal te invito a hacerlo en este momento para que formes parte de esta gran comunidad y además de 100 mil suscriptores. Amigas y amigos, los empresarios de nuestro país siguen dando de qué hablar. Esta vez están pugnando por tener más beneficios fiscales. Quieren que el presidente Andrés Manuel López Obrador les perdone, les condone todos los impuestos. Quieren también que haya un fondo especial para el rescate de las empresas. Algo así como lo que hicieron con el FOAPRO a los bancos. Para que la gente pobre, para que el trabajador, para que los que ganan el mínimo sean al final los que paguen esa deuda. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la república, ya dijo que no, que no va a haber rescate para las empresas y que van a tener que pagar. Que no se anden con medias tintas queriendo aprovecharse de la situación de nuestro país para evitar sus obligaciones fiscales. Y los empresarios dijeron, ¿saben qué? Pues nos vamos a poner los guantes y nos vamos a ir a los tribunales. Así lo señalaron algunos empresarios. Si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no les condone impuestos, van a ir al Poder Judicial a exigir que se les condonen los impuestos. Pues Andrés Manuel López Obrador ya les advirtió que si no pagan, pues se procederá judicialmente. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que analizará hacer pública la lista de empresas que tienen adeudos fiscales para animarlos a que paguen. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que le pidió al SAT que se reúna con grandes empresas que deben impuestos con el objeto de que abonen o paguen sus adeudos con Hacienda porque de lo contrario se procederá judicialmente. Los empresarios, fíjense bien lo curioso, los empresarios cuando México iba bien, cuando las cosas en general en el mundo iban bien, no habían pagado impuestos. Hay varias empresas con adeudos que no han pagado, que no han beneficiado al desarrollo de nuestro país. Y ahora cuando la situación es difícil, ahora sí dicen, ay, perdóname los impuestos, discúlpame que no te haya pagado. Pues que esto no se trata de disculpas. El presidente López Obrador ya lo dijo, no son mis recursos, yo no los puedo perdonar, son los recursos de los mexicanos. Y los mexicanos ahorita necesitan los recursos porque hay que construir nuevas unidades hospitalarias, porque hay que atender esta enfermedad, porque hay que habilitar carpas, porque hay que habilitar hoteles, porque se viene el pico de esta enfermedad, pues que ya todos sabemos cuál es. Y los empresarios dicen, no, no, perdónanos los impuestos. Es más, danos un fondo que después paguen los mexicanos para que rescates a las empresas. Y Andrés Manuel López Obrador dijo, ¿sabes qué? No va a ser así. Si no me pagas, te voy a echar al Poder Judicial y a ver cómo le haces. Durante su conferencia de prensa en el Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo señaló que no será tapadera de nadie. Si tienen conocimiento de algún delito, no será alcahuete. El presidente López Obrador aseguró que analizará ser pública la lista de empresas que tienen adeudos fiscales para animarlos a que paguen. De entrada, dijo, le enviará una carta al presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, con la lista de empresas que no ha pagado para que le ayude a los dueños de las grandes empresas que le deben Hacienda. El CCE es el Consejo Coordinador Empresarial. Y ahí hay varias empresas que se han hecho patos para pagar. Y del Consejo Coordinador Empresarial han salido empresarios a decir que quieren quitar a López Obrador en un grupo de chats, como lo reveló García Soto en su columna de opinión, Serpientes y Escaleras. Hay 15 grandes contribuyentes que con multas y recargos, según el SAT, deben 50 mil millones de pesos. Si estoy hablando de que vamos a entregar créditos a un millón de pequeñas empresas, si cobramos los 50 mil millones de pesos, podríamos entregar 3 millones de crédito. Fíjense nada más cómo funciona. Los grandes empresarios están pidiendo no pagar. Y a cambio, o sea, no quieren pagar y todavía piden un rescate. A cambio, si pagan, si pagan estos grandes empresarios que deben los 50 mil millones de pesos, habría dinero suficiente para darle apoyo a las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas son las que conocemos nosotros donde compramos nuestro mandado en la tienda de la esquina. Son aquellas empresas que tienen uno o dos trabajadores, tres trabajadores, talleres mecánicos, en fin. Distintas empresas que no se pueden dar el lujo de cerrar sin ningún apoyo. Así que el gobierno federal está invitando primero a las grandes empresas a pagar para que haya dinero para apoyar a todos. También en los próximos días estoy seguro de que se anunciará un programa de apoyo para las personas más pobres de nuestro país porque el presidente sabe que hay necesidad y que no nos podemos dar el lujo de cerrar. Ahora sí que de no trabajar sin ningún apoyo, por ejemplo. Ahora sí que los empresarios, los grandes empresarios, pueden darse el lujo de cerrar sus cortinas y ahora en vez de lavar su ropa con su habitel, pues la van a tener que lavar con jabón sote. Eso no puede pasar con la gente más pobre de nuestro país. Si la gente más pobre de nuestro país deja de trabajar un día, deja de comer. Y a ellos son a los primeros que Andrés Manuel López Obrador va a apoyar. Los grandes empresarios que deben 50 mil millones de pesos a la hacienda podrán esperar, digo, si ya esperaron tanto tiempo adeudando de crédito fiscal, que no puedan esperar un ratito más en este tiempo de crisis. Vamos a continuar porque ante esta negativa del presidente López Obrador aseguró que no ayuda y que en medio de la crisis financiera, aquellos que llaman a que no se pague impuestos, dice, hay grandes empresas nacionales y extranjeras que deben porque están pensando que es como antes que les condonaban impuestos y eso no es así. Ah, pues ya los empresarios ya le contestaron a Andrés Manuel López Obrador. Le dijeron que se van a amparar, que le van a meter recursos por donde sea que lo van a llenar de juicios de amparo para que a fuerzas sí o sí les condone impuestos. Resulta que empresas de diversas ramas, como la industrial, la hotelera, entre otras micro, pequeñas y medianas empresas, seguirán el método legal de los amparos para que el presidente Andrés Manuel López Obrador autorice la condonación o exima el pago total o parcial de los impuestos por la enfermedad que está atacando el mundo entero. Así lo informó Enrique Hernández para la Organización Editorial Mexicana. El mismo mecanismo ha sido utilizado por Cano Soto y Asociados, una empresa potosina, que interpuso un amparo para que le fuera otorgada la condonación de impuestos según lo establecido en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación. La empresa Cano Soto y Asociados, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió un juicio de amparo, mismo que fue radicado en el juzgado tercero del Distrito de San Luis Potosí, bajo el número tal en contra de actos del presidente constitucional de México y otras autoridades, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para llevar a cabo los amparos será necesario esperar la apertura de los tribunales federales, mismos que se encuentran cerrados por la contingencia sanitaria que vive nuestro país. Algunas micro y pequeñas sí nos ampararemos y nos declararemos el moratoria, porque no vamos a poder pagar impuestos, manifestó Alejandro Salcedo Pacheco, presidente de la Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios. Bueno, pues está señalando toda esta información este empresario. El tema es que en tiempos de contingencia hay que pensar en cómo salir adelante y no en cómo sacar dinero. Esta es la diferencia entre empresas socialmente responsables y charlatanes que nada más quieren exprimir hasta la última gota del gobierno, hasta el último peso que le puedan sacar al gobierno federal. Pues es una lástima para ellos que ya se acabaron los tiempos de las condonaciones, que se acabaron los tiempos de los políticos que hacían el FUBAPROA, que se acabaron los tiempos de los políticos que le quitaban al pobre para dar al rico. Pues llegamos ya al final de este video. Déjame en los comentarios qué piensas al respecto de esta negativa del presidente López Obrador de condonar impuestos. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Mi nombre es Christopher Arroyo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!